Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Al presidir la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el gobernador Gavino Cue refrendó su compromiso de coadyuvar para lograr en los próximos cinco años reducir un número de infecciones y muertes por VIH-SIDA y erradicar la discriminación a causa de este síndrome. En presencia de Gabriela Vázquez Rosas, directora del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, el gobernador señaló que para el próximo presupuesto 2012 se va a incrementar el recurso destinado a acciones de prevención y atención a esta enfermedad. De esta manera estamos contribuyendo en el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA para alcanzar de manera más rápida la estrategia del cero, cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminación y también cero muertes relacionadas con este mal. Con esta orientación asumimos el compromiso de que en Oaxaca no existan más casos de SIDA perinatal, que todas las mujeres embarazadas tengan también acceso a practicarse con un consentimiento informado la prueba de detección del VIH. Durante el evento realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario oaxaqueño entregó estímulos y reconocimientos a los tres primeros lugares que obtuvieron el Premio de Investigación en Acción de Prevención de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Previamente, junto con la Coordinadora Nacional del Programa Caravanas de la Salud, Marcela Vázquez Coronado, inauguró una exposición fotográfica que muestra la labor de este esquema de salud.